Gracias compañero, control principal de Hablecomable, Televisión Digital, don Jorge Aldana, alcalde de la capital. Bueno, ¿en qué porcentaje avanza ya esta construcción de la nave Caribe, alcalde? Como es, Andrés, un placer saludarlo. Bueno, contento de estar en este espacio que es histórico para la ciudad, que es parte de la revitalización del centro histórico que estamos invirtiendo en la capital. Esta inversión que supera los 40 millones de olimpinas, avanza un 20% de su construcción en este momento. Ya estamos para poder perdurar la estructura natural de la nave Carías en la antigua penitenciaria central y convertir esto en un centro cultural que tanto hace falta en la capital y sobre todo darle vida a esta zona que se imagina cuántas historias se recogen aquí en Nelson. Y hay que devolver un poquito la historia, la cultura de la ciudad, invirtiendo en el centro histórico que es uno de los ejes transversales de nuestra administración. ¿Cuándo va a estar finalizado? ¿En cuánto tiempo el proyecto es la ejecución completa? Esto aproximadamente dura unos 7 meses más aproximadamente en la construcción final de esta obra. Si usted se fija, toda esa estructura metálica sobre la estructura original de la nave Carías. Así que es una obra que avanza rápido y que a mediados del próximo año va a estar ya concluida. ¿La obra de los Jucos cómo va? En un 50% de los Jucos, 55%. Ya le hemos probado la obra porque hemos visto que las cajas de puente han funcionado. Los vecinos están muy contentos de que por primera vez, por fin, vinieron a una solución definitiva a este problema porque todos los años era solo dragado, limpieza, dragado, limpieza. Al final, la naturaleza siempre vuelve a su cauce. Y la gente de los Jucos, de los Morazán, son 10 mil personas que viven en la zona que se van a ver beneficiadas con esta importante obra que ya avanza más de la mitad de su ejecución. ¿El puente elevado del sector de Mateo, alcalde, va la obra avanzando en la forma que se ve planificado o se ha atrasado? Incluso, a mayor celeridad, la próxima semana arrancamos, y lo invito a que nos acompañe, a la instalación del modelo constructivo para que avance más rápido la construcción del puente. Esa obra pudo haber durado 18 meses originalmente, pero con el modelo constructivo que se diseñó, va a estar construida en 12 meses. A partir de que arrancó su construcción, va a ser una obra de mucho impacto en la zona, no solamente en el ornato de la zona, va a ser un puente emblemático, con todas las condiciones para que pasen también vehículos pesados. La rotonda ampliada para que la movilidad interna sea también mayor. Jardines, para la rueda también en cada obra, al componente de infraestructura gris, siempre involucrar el componente verde y de ornato que haga ver bonito en nuestra ciudad. En los sectores de los bulevares y del anillo periférico, que ya hay algunos agujeros, ¿se va a trabajar en eso ahorita a final de año? Porque hay mucha denuncia por parte de los conductores y los peatras. Estamos haciendo ahorita bacheo puntual en algunos lugares que tratemos de denuncia, nosotros tenemos gente de equipo que todos los días pasa para ver dónde hay que intervenir, hacer un bacheo puntual, pero los dragones, con que ya se dio la dotación de los recursos por parte de la presidenta Xiomara, vamos a arrancar su proceso de contratación y esperamos que en diciembre tengamos listo ese contrato. Recuerden que los dragones trabajan de noche, entonces eso va a permitir que tanto Fuerzas Armadas como a nivel periférico, que vamos a ser las responsabilidades que le vamos a dar a los dragones para que esas calles queden como quedó en Bulevar Suyapa, como quedó en Bulevar Morazán, como quedó la calle López Cález, que son calles dignas, calles nuevas, calles renovadas, como merecen esas dos principales arterias de la capital, que son las principales bulevares, donde transitan más de 100.000 vehículos por cada uno de ellos, día con día. Inicio con dos preguntas. Los semáforos, que mucha gente hoy se confunde en algunas calles y cuando hay hora pico, prácticamente hora pico casi todo el tiempo, pero que se molestan. ¿Va a haber alguna modificación en los semáforos? ¿Siguen tal como los tienen? ¿Y el presupuesto para el año 2025, cuándo lo aprobamos? Bueno, el tema de los semáforos es una propuesta, un proyecto viejo que hemos rescatado para tratar de dar orden en algunos puntos de la ciudad. En algunas zonas hemos detectado y hemos visto que la fluidez ha mejorado, en otras quizá no tanto, porque no es un tema quitar el tráfico con los semáforos. Los semáforos ordenan un poco. Y nos preocupa mucho, y es con señalización vertical, horizontal y semáforización, un bulevar que es muy complejo, porque el bulevar Los Próceres tiene el Hospital El Tórax, el Hospital San Felipe, el Instituto El Diabético, hay un asilo de ancianos, viene también el funcionamiento de la Embajada Americana en el sector, o sea que el peso peatonal en esa zona va a ser muy fuerte, y por eso las medidas preventivas para priorizar al peatón son importantes también en el sector. Pero ahí hemos dejado los destellos de los semáforos para anunciar los giros a la izquierda, la reducción de la velocidad, que es importante porque ha habido muchos accidentes, los doctores médicos del Tórax me llaman todas las semanas reportando un accidente. Así que hay que pensar también, claro, en el que anda en vehículos, pero también pensemos en el que anda a pie, que son al finales 70% de la población. Y el presupuesto, ya tenemos el presupuesto enviado a corporación, vamos a arrancar la jornada de trabajo la próxima semana para que los regidores tengan la capacidad de ir revisando punto por punto. La inversión del próximo año anda cerca de los 5.000 millones de lempiras, un poco menos quizás. Lógicamente estamos reestructurando deuda y todo lo que estamos haciendo para poder generar el financiamiento de la inversión ambiciosa que tenemos también para el próximo año, y andará ahí rondando entre la parte operativa y la parte de inversión en unos 9.500 millones de lempiras para el próximo año 2025. Muy bien, muchas gracias. Gracias, alcalde de la capital, don Jorge Aldana, con nosotros aquí en Hable Como Habla Televisión Digital, junto a José Oseguera, Gerson Ávila y don Santos Dirías. Retorno con ustedes. Muchas gracias, Nelson Sorto.